La posición de Ciudadanos frente al terrorismo es que, frente a ETA, ni se dialoga ni se negocia. Se aplica el Estado de Derecho. Por tanto, medidas policiales a los terroristas, a los asesinos de esta mañana, hay que detenerles, juzgarles y, obviamente, enviarles a la cárcel. En estos momentos tan tristes, a los partidos políticos les reclamamos que en ningún momento hagamos un uso partidario de este terrible asesinato. Juntos con la ciudadanía, intentamos llevar nuestras vidas con la tristeza la mayor normalidad posible, firmeza frente al terrorismo, medidas policiales, creemos en el Estado de Derecho.